Bueno, y finalmente, al menos una historia feliz para una familia, porque se había robado un perrito de la raza Choc Choc, de pelaje negro. Le robaron al perro. Un adolescente de 17 años abrió el portón, salió el perrito, lógicamente se adueñó, llegó a su casa. Mediante estas imágenes de circuito cerrado, los propietarios de esta mascota, ¿verdad? ¡Qué hermoso, Peggy! Realizaron la denuncia, y lógicamente había sido, era el vecino, el vecino del adolescente de 17 años, que ya estaba ofreciendo, ya estaba ofreciendo claridad de las redes. Y lógicamente, después ya realizó la denuncia ante la policía, fueron los oficiales de la comisaría 32 de Posta Uicua, porque el hecho se dio en el barrio Retiro, allí de Catíata, y se recuperó el perrito, ¿verdad? Para felicidad de la familia, de la mascota, ¿verdad? Entonces, un final feliz, por lo menos, para esta familia. Hay que preservar el nombre de la mascota, ¿no? ¿Cómo se puede contar su nombre? No, es re victimizable. Hay que preservar. Hace cuatro meses nada más, ¿eh? Ah, un cachorro. Sí. ¡Qué lindo! Pero mira lo que ella, es toda la gente, toda enloquecida. Sí, claro, pero yo ahora, lógico que generalmente, esto causa un furor, ¿verdad? Estos animales, más todavía, si se pierde una mascota de una familia, ¿verdad? Sí, no, no. Es como si fuera un miembro más, ¿verdad? Esto de la familia. Entonces, ya está. Hay que ponerle siempre el collarcito ese con el número de teléfono a alguien, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero, digamos que por el pronto, una buena resolución. El vecino entró como si nada, ¿verdad? Sí, abrió el portón, tranqui. Y a lo mejor la mascota medio ya le estaba, ya le reconocía a lo mejor. Sí, cerró otra vez. ¿Y esos perros que se ven ahí son cómplices o son otras víctimas? ¿Qué hay los perritos? Esos son... Firulay. Firulay. Sí. Es el Firulay. ¿Viste que dicen lo que ahora te asaltan así en... Sí. Bueno, en grupo. En grupo. Asociación Carina para Delinquir. Vayamos a escuchar a Vanessa Gamarra. Sí. Al visualizar el circuito cerrado, se veía que el vecino de la víctima había ingresado a su domicilio abriendo el portón de acceso a fin de que el perrito salga del domicilio. Y una vez que logró ese cometido, cerró el portón de acceso y llevó consigo el animal. Nosotros nos apersonamos hasta el lugar y encontramos en su poder dicho animal, que daba las mismas características que la víctima nos brindó. ¿Estaba en la casa? Estaba en la casa. Estaba en la casa. ¿Estamos hablando de una mascota, no de la familia? Una mascota de la familia. Aproximadamente de cuatro meses, animal canino de la raza Chouchou. ¿Qué dijo el detenido en este caso? ¿Por qué? ¿Se sabe algo malo? No. Aparentemente sería consumidor de estupefacientes y para saciar sus necesidades, aparentemente realizó este hecho y poder vender el animal. No era demasiado conocido porque era vecino mismo de la víctima. ¿Llegó a ofrecer el animal? Y según vecinos que sí llegó a ofrecer. ¡Gracias!